Música Bien señoras y señores, se cumplió el minuto de silencio En memoria y en recuerdo, está Liburí, el jugador de la Universidad César Aguallejo, lamentablemente fallecido el fin de semana Alarcón, la tiramos dentro del área, Grimaldo, va a encarar Grimaldo La suelta hacia atrás, le pega Pasquini El rebote ahora con Justin, arranca Alarcón por el medio Tiene que aparecer el Conan Rojas para sacarla como puede Va a venir el Sarvencia Marcas individuales dentro del área, va a Shibar Yotun Grimaldo, en el juego en corto, va Yotun otra vez La vuelve a meter sobre el punto penal El rechazo por parte de la gente de Spurgo Ancaio Ahora va Tabara que le pega Alarcón ¡Oh! Acompañaba la acción Sabudio señores Saque de Arco, saque de Meta, o limpa, punto mes Que fue con ese algo, punto Huancayra Monólogo de los rimenses, que todavía No han sufrido un ataque serio de Huancayo Que no ha pasado la mitad de la cancha Daniel, aquí en el banco, Wilmar, tranquilo, muy tranquilo En verdad, que da indicaciones a su asistente Gerson Calves, más que todo, al número 20, Edu Yuya, Ray Gómez Todo esto en 16 minutos En este primer tiempo del partido ¡Upa! Que se equivocó Alalá, con Balta señores La pelota afuera, lateral Y te apuesto por el Sporting Cristal Pero qué manera de perder la pelota ahí, ¿no? Sale Colombora Intentaba ahí Ronald Huacha Que reclamaba una falta Ahora la vuelve a tener Huacha Deja seguir el señor Ureta Con buen criterio, me parece De bombero Ignacio, pero Yuya Empieza a hacer de las suyas Empieza a generar magia Y ahí está el contrario Aquí va Cristal, aquí va Cristal Con Grimaldo, va Grimaldo, va Grimaldo Enganchor, Grimaldo, para la venta Grimaldo ¡No! ¡Gol de Sporting Cristal! Cansable para el portero Samudio Y se abre el marcador En 17 minutos del primer tiempo Sporting Cristal 1 con gol de Grimaldo Es por Huancayo 0 Servicio perfecto del Rey Celeste Para su príncipe heredero Se iluminó Yosimario Tumbeniá Yuya siendo de las suyas Y Yosimario Tumbeniá Quiso demostrar Que él sabía Que él también sabe Con la pelota Estiró el pase Hasta hace el balón Para que la tenga el portero Samudio ¿Qué es Samudio? El que primero debutó En el fútbol profesional Correcto Sigue Wilmer Aguirre Y de ahí Hernán Regifo Muy bien, correcto, gracias Y los tres aún jugando todavía Lo que no quiere decir Que sea el más veterano de todos Él es el futbolista con más edad Ah, también También, claro También Joel Pinto Nacido el 5 de junio del año 80 Aquí está con la pelota Por Huancayo Guacha Sigue Guacha Gira bien Guacha Pasó Guacha Va Guacha Le pegó de punto Colombo Casi media hora Qué bárbaro El primer tiempo Va a turno Roboño a turno Tira al fondo Le faltó Aunque también está un poco salido Solís Aquí va Gómez Le pegó La pelota pegaba La pelota pegaba en alargón El movimiento Cada día tapa mejor Lechazo Ignacio Lluvia Es de los mejores Que está en el podio Los mejores jugadores del partido Y Solís Y las pocas que le llegan Responde Qué mano sacó Solís La tira ahorita puesto Para Sporting Está Lora Y Otuno Con estos precisos momentos El árbitro del partido El señor Daniel Bureta Asesor Susilbato Señores Los citas salen Como Alexi Rojas Como Ross Que ven y corran mucho más Y Benítez También Que es la alternativa Ya empezó Bueno señoras y señores Se movió la pelota Justin al medio Corozo Brenner de atrás Va ahora Justin Que le pega al arco La pelota quedó A mitad de camino Buscaba Lora También la acción de juego Grimaldo Lora El centro de Lora Brenner Que quiso Estirarse Hacerla linda Sigue Guamanga Lluvia Luego hay que ver esa Luego hay que ver esa Guamanga Villar Villar Va Villar Le pegó al arco La pelota fuera De Villar Sal Sal de cristal ahora Pasquini Grimaldo Robaba Colombo Y ahora Grimaldo falta de lluvia Que se lo termina Reconociendo Le pide disculpas Al árbitro Sin palabras Lora Grimaldo Viene el centro Grimaldo Grimaldo Saltaba Ignacio La pelota fuera Saque de arco Saque de meta Así es Ya ingresa con el número 10 Alejandro Hover Y sale del campo de juego El número 7 Washington Corozo Si está cojeando Ataca Cristal ahora Ya con Hover En la cancha Comienzo por Corozo Yotun Va Cristal Yosti Le pegó ¡Hover! ¡Gol! Es por Juanca Yocero Una vez más La jugada La gesta Yotun Que le gana Que le anticipa Balta Estira la pelota Para el centro Yosti Alarcón Y Hover Que cumple siempre Con su cuota goleadora Pone el segundo De Cristal Y digamos que Ahora si El partido refleja Mucho más Lo que hemos visto En el campo de juego Excelente centro De Alarcón Mejor definición De Hover Están tirando Las líneas Y Luis Benítez Luis Benítez Lo apura ¿No? Este Combe Sacó la pelota Del medio campo Le dio la pelota Fuera de juego 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 El ataque es por Juancaio Mario Yotun ahora Hover Y la Hover La toca al medio Tabara Que pone el cuerpo Falta de Villara Tira el líder Díaz Aprovechando Digamos que estaban viendo Si era gol o no De Hover Se acercó Y le echaron Eter En las dos piernas En las dos pantorrillas Aquí va Cristal Ahora la pelota Le pegamos ¡No! Se la tiró Al cuerpo Sabubio Estaba cerca Y Sí El fútbol Pero hay más Error Pero hay más error En el delantero Que virtud De la alquero Estaba habilitado Se le tiró Al cuerpo Va a haber dos cambios En el Sport Juancaio Los últimos dos cambios En Juancaio Que ya hizo tres Ángel Pérez Alesi Rojas Correcto Gracias Va a intentar salir largo El portero De Sport Juancaio Samudio Daniel Le preguntaron A Nicolás Pagines Si se encontraba bien Él dijo que todavía Pudo aguantar Colombo Abre la pelota Con lluvia Y si se lima Marco Y si se lima El ching Le pegó el ching Benítez Es que ahora sí Juancaio salió a jugarlo Al tú por tú Abajo de la cabina Enrique Se pusieron Se pusieron nerviosos Con libido Saque de arco Saque de meta Olimpo.be Para Sporting Cristian La de Jotun Con la pelota El envío largo Y arrancó Grimal Grimaldo Y arrancó Grimaldo Le levantó la pelota Sosa Va Soso Primero Samudio A ver bien Samudio Y se queda Con el control Del balón Yuya Salía Pérez Ahora Balón con el portero Solís Y también va a ingresar El número 6 Jesús Pretel Por el número 32 Leonardo Díaz Ah por Díaz Que también estaba Calambrado De las dos piernas Justamente Y va a tener Que ir a jugar Como a Sagero Central Que ha entrado Muy bien Es Sosa Muy bien Aquí está Con la pelota El ching Va Benítez Tiró el servicio La pelota arriba Salta Escobar Santa Escobar Del centro La pelota del centro Falta Pierna en alto Claro Salía que corresponde El conjunto de Sporting Dejó seguir el árbitro Hoy el árbitro No ha cobrado Una sola mano Para Grimaldo Para Grimaldo Carrera de Slalom De Grimaldo Señores Balón al medio Con Sosa Opa Quince Rebaló Ávila Ávara El envío Largo Con Hover Está habilitado Hover Está habilitado Hover Está habilitado Hover Va Hover Encara Hover Sigue Hover Le pegó Hover Otra vez Un rebote Que le queda Hover El remate De Sosa Jóger le tiene Y ahora sí Levantan el tablero Con los seis minutos Adicionales Benítez Que se la pide Ahí está El chin Va el chin Ganó El chin Le pegó La pelota No dobló Pelota afuera Saque de arco Saque de meta Olimpo Punto Que favorece Al conjunto Dejó Ahí está Alejandro Hover Sigue Hover Sigue Hover Estilo la pelota Para el otro lado Con Josimario Pasó Grimaldo Pasó Grimaldo La sacaron De la raya Señores La sacó Balta A Grimaldo Ahí aparece Yugo Grimaldo La soltó Con Lora Tira en el centro Al medio Intentaba llegar Ávila La sacaba Villara Y ahora Pretel Va Pretel Levanta la vista Ha podido rozar Los de Cristal Que lo van a invitar A ver Los de Cristal Parecen convencidos Claro Lo invitan a ver Porque no queda claro Si le saca la pelota En la mano No, no Claro Bueno Calma, ¿no? Pero sí hay contacto ¿Cómo puede cambiar Una toma de otra? Ojo En las primeras tomas No se visualizaba En las primeras tomas No se visualizaba Sí Ahí está Penal Penal En la toma anterior Sí se visualizó mejor Vamos a ver Bajo a ver Le pegó Gool 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 Y se decreta En el segundo Y se decreta en el segundo En el marcador Ya en tiempos de descuento Esporte y Cristal 2 Es por Boncayocero La leyó bien Samudio Pero Hogueber Hizo la de Giorgiño Así ejecuta Penal de Giorgiño Y la mandó a guardar Pegadito Al palo Es un saltito previo Enrique Con el saltito previo Y con mucha calidad Le sacaron amarilla A Valta A Víctor Valta Sí Para la acción El árbitro del partido ¿Qué pasó? Va a revisar Otra vez la pantalla ¿Otra vez? Ahora acá me dicen Que solo hubo Amarilla Sosa Ahí está Sigue discutiendo Valta con Sosa Ahí Vamos a ver Mira la acción Y se la miren La observé en el bar Y ya lo miró de lejos Claro Y va a buscar al jugador Por supuesto Y va a buscar al jugador Tarjeta roja Para Jesús Prete El cambio de palabras ahora Hover con Benítez Ciertamente Se metió en línea Pero ya está tranquilo Y también están intercambiando palabras Llegó Hover Sigue Hover Engancha Hover Va a tirarle al centro Hover El control orientado Fue malo Pasan estos precisos momentos Señores El árbitro del partido El árbitro del partido El árbitro del partido